Silencio Continuamos en Decime la Verdad Pasaron 3 minutos de las 13 horas en todo el país Nos ves y nos escuchas a través de www.bordelixbahia.com Y lo habíamos anticipado, está con nosotros aquí en El Ruido Mabel Agüero, ella es coordinadora del Centro San Ignacio de Loyola ¿Cómo estás? Bienvenida a un placer ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos ¿Cómo estás, Mabel? Ángel es... Acompañado por Ángel Colaborador Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien, bien, venimos del barrio Bueno, vamos a comenzar contando, Mabel, de qué se trata O sea, cuando hablamos del Centro San Ignacio de Loyola ¿De qué estamos hablando? Bueno, les cuento un poquito Contanos un poquito de qué se trata ¿Cómo nació el centro? También nació en una crisis Muy parecida a esta ¿Hace cuánto? En el año 2001 Bueno, nació como una olla popular Que se hizo, comenzó a hacerse en el barrio En una casa de familia Y luego de un tiempo, hasta ahí llegó la hermana Coca A ayudar Y este, bueno, se compenetró con toda la problemática del barrio Y sobre todo con esta necesidad básica como es la comida, ¿no? Que está ubicado, ¿en qué barrio? En el barrio Spur Bien En el barrio Spur, propiamente dicho En el barrio Spur, sí Este, bueno, comenzó a ayudar en la olla popular Y luego, este, muchísima gente participaba Este, y luego, este, consiguió fondos Ella es española y consiguió fondos en España En ese momento España estaba en una situación económica Que podía ayudarnos Y consiguió fondos de una ONG Y pudo construir con la gente del barrio Y también con ayuda municipal Pudieron hacer este hermoso centro que tenemos hoy en día ¿Vos estás desde el comienzo allí? No, no estoy desde el comienzo Estoy hace 13 años 13 años Sí, estoy hace 13 años como voluntaria Y hace 3 años que estoy como presidenta de la comisión Cordino ¿Y cómo te acercas? ¿Cómo nace la inquietud? Mi amiga Silvia Chas Este, yo estudiaba costura con ella En realidad yo soy costurera Nada que ver con esto, ¿no? Pero, estudiaba costura Y, bueno, ella me invitó Fuimos un sábado Nos sentamos ahí con los chicos A hacer dibujitos Y no me fui nunca más ¿Qué actividades realiza hoy el Centro Comunitario San Ignacio de los Yol? En realidad Hacemos lo que podemos Es así Porque es una asociación civil Privada Creada por Por una monja Y no tenemos Ni contención Ni ayuda Más que una tarjeta social Municipal De 2.500 pesos 2.500 pesos por mes Por mes Por mes Que les otorgan Sí Y un poco de mercadería Un poquito De mercadería más Eso es lo que recibimos Como ayuda Pero, en realidad Pero funciona un comedor ¿Qué es lo que hace? El Centro Comunitario Es mucho más Que un merendero Y un comedor Es un lugar de reunión De la comunidad Toda De Spur Y barrios cercanos Hay talleres Hacemos Hay un curso Que ya creo Ayer tuvo la Anteúltima clase Que es un curso del CEA O sea Está homologado Y te dan un certificado Que se puede Que tiene validez En la provincia Después tenemos talleres Que lo dan voluntarios De guitarra Hoy teníamos uno De arte Arte general De volei Tenemos una escuelita De fútbol también Con, no sé Cinco Seis categorías No sé si me equivoco Sí Seis categorías Está inscripta En la Liga Municipal Con más Más de 70 chicos Participando Los padres Son los mismos entrenadores La misma gente De la comunidad Después tenemos Porcelana Apoyo escolar Para adultos No sé Me olvidaré De uno ¿Segura? Guitarra No, guitarra Ya no mencioné Repostería ¿Qué otros barrios Abarca? Y tenemos cerca Talleres Viene gente de Ferro De Morecino Evita Muchos Muchos barrios Sí, la zona sur Más que nada ¿Y en total ¿Cuánta gente Entre chicos Adolescentes Se contiene hoy por ahí? Eh, 70 Bueno, no hicimos la cuenta En realidad Pero 70 chicos O más Participan de fútbol Eh, 80 Pero a veces No son las mismas personas Las que vienen Por ejemplo A comer Más o menos 80, 100 personas ¿Cuántos días a la semana? Eh, los sábados Los sábados Nosotros nos escapamos ahora Quedaron otros voluntarios Y vinimos Al mediodía Sí La merienda Merienda diaria Todos los días Todos los días La merienda Al menos los domingos Los domingos Y los sábados El almuerzo El sábado El almuerzo Y en promedio Y más o menos 50 chicos Eh, Fijos con la merienda Participan de la merienda De la merienda Todos los días 80, 100 personas Del almuerzo Más 70 chicos Semanales O 80 Por En la escuelita De fútbol ¿Y cómo se sostiene Todo eso? Y bueno Ese es el problema ¿No? Es difícil de sostener Algo Voluntario ¿No? Algo Este Que se hace De corazón Simplemente Con la ayuda Que nos da La gente Nos da Por ahí Alguna empresa Bueno Lo de la tarjeta Y Socios Hay socios también Tenemos socios Si tenemos Una cuota Mensual De socios Que no es mucha Tampoco Se nos hace Bastante difícil Porque el edificio Es hermoso Es muy lindo Pero Es difícil De sostener Todo eso Con tan poco Me contabas La otra vez Cuando yo Fui a visitarlos Que Al no ser Un barrio De emergencia Así se dice Spur Por ahí Les pasaba O que tenías Alguna anécdota Que Les habían Hecho Donaciones Y al llegar Cuando veían La estructura Del centro Retrocedían Con esa donación Es así Si Es paradójico Porque La gente La gente Que necesita Es la misma En todos lados Pero Al ver Un lugar Un edificio Lindo En cuanto En cuanto a la infraestructura En cuanto a la infraestructura Creen que nosotros Que en el centro comunitario Sobra todo Y nos ha pasado De gente que ha venido Con una donación Y dicen Ustedes no necesitan Ustedes Pueden ayudar Nos podrían dar A nosotros Y la verdad Que eso es frustrante Porque Estamos Hace Bueno En el caso Hace tantos años Ahí Que ya Siento A pertenencia Por el lugar Y Tanto Tanto yo Como Todos los voluntarios Que participan Son gente La mayoría Es gente Del barrio Y eso Es sumamente Importante Que el barrio Participe Los padres Participen Hay Un grupo humano Hermoso Para trabajar ¿Cuántas personas Aproximadamente Colaborando hoy? Y Más o menos Más de 10 Serán Fijos Somos Entre 10 Y después Vienen esporádicamente Algunos que otros Sí Y Pero Más allá De 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 Seguro Principalmente ¿No? También Necesitamos Gente que acerque Cultura y deporte Porque Hay muchos chicos Con la necesidad De ser contenidos De ser contenidos De hacer De sentirse incluidos De sentir que participan En algo De ¿De qué edades? De todas Vienen chiquitos Que apenas caminan Hasta adolescentes De 17 años Es más Tenemos Chicos Como Ángel Que tiene 22 años Y Fue Alumno mío A los 8 De Manualidades Y hoy Participa Como un Voluntario Y Está comprometido En el centro Como uno más De 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 ¿Cuánto Monetizame? ¿Cuánto ¿Cuánto sale? En términos Monetarios Justamente Hacerle De Comer Darle De Comer Desde el Almuerzo A esa cantidad De gente Una vez A la semana Yo nunca Me puse a pensar Eso igual No lo contamos No lo contamos Vamos Trabajamos Y vamos Por todos lados Pidiendo Que nos Que nos Ayuden Y Siempre Mágicamente Las cosas Salen ¿No? Bueno Hoy Creo que Un negocio De pasta Nos donó Pastas Frescas Pero Con eso Ya hicimos Un almuerzo Por ejemplo Y no lo contamos En plata Y funcionamos Y funcionamos Así Funcionamos Así Con la providencia Es el día a día Es el día a día Es el día a día Y la gente Que puede ayudar Con la carne Nos hacen precio Nos hacen precio Con el pan Nos ayudan Con el pan Ahora Nos están ayudando Con el pan Diario Y La leche La leche Le compramos Fiambre Para que tengan Con la leche El sanguchito Y este No lo contamos Pero Realmente Para Tantos chicos Es Es difícil ¿Quiénes son los que ayudan? Por ejemplo ¿Querés nombrar? Hay una Una empresa Que nos ayuda Para la comida O el tan Quien se llama Y Bueno Después Nos sostenemos Con las donaciones Donación Negocios Del barrio El panadero De Margot El panadero Del barrio Nunca nos dio el nombre Sí Hay gente anónima Bien Mucha gente Por ejemplo Lo de los Fideos de hoy Es anónimo Sí Tampoco sabemos Quienes son O gente que se acerca Con mercadería Pablo Con la leche Y la harina Que también vino Pero no sabemos El nombre de la empresa Decías Mabel Que comenzaste A involucrarte En este centro comunitario Hace ya 13 años ¿Qué es lo que ha pasado Desde ese momento Hasta hoy? Personalmente Me hice Creo que ya soy del barrio Ya me siento del barrio Formamos comunidad Y creo que Mi mayor satisfacción Es eso Por ejemplo Ahora Vengo de un partido De los chicos Sub 13 y sub 15 Y el llegar a la cancha Y encontrarme Con todas las mamás Papás Todos los chicos Y besar Y saludar Uno a uno Saber de sus vidas Preguntarles Cómo están Y creo que Ese es el mayor logro El poder formar comunidad Y No me lo preguntaste Pero Creo que Algo que me gustaría decir Que El sueño El mayor sueño Es que Dentro de esta comunidad Se pueda Lograr Mucha cantidad De Se puedan Lograr Muchos Talleres Y Llenar el El centro Ese sería Mi mayor sueño Llenar el El lugar De talleres Que le sirvan A los chicos Porque el chico De barrio Generalmente No No sale En estos 13 años He tenido Miles de experiencias Que por ejemplo Una beca A un Por ejemplo A un club de básquet Para el chico No le sirve Porque Primero porque Le cuesta salir del barrio Se tiene que trasladar En principio Se siente Se siente un bicho raro En otro lugar No No siente pertenencia Por el lugar No está con sus compañeros Con sus amigos No tiene las zapatillas Para ir No tiene La tarjeta Bueno La tarjeta Para el colectivo Para trasladarse Entonces Cosas que parecen Básicas Y mínimas Para un chico Es Es un obstáculo Es un obstáculo Exacto Pasaron 13 años ¿A qué no te acostumbras? No me acostumbro Al dolor Que atraviesa Muchas familias Y sobre todo Lo que más me importa Los niños Los chicos Con familias disociadas Con poca contención A veces No es todo el mundo No es generalizado Pero hay En gran cantidad Chicos Que veo que Por ejemplo Duermen Donde les cae la noche Y eso es Para mí Que vengo De otro mundo No No lo entiendo ¿No? Como Por ahí hay chicos Que pueden Donde Donde les cayó la noche En la casa de un amigo Y ahí se quedaron Y se quedaron A dormir O la violencia Tal violencia También Hay muchas cosas Que entendí Que aprendí Entendí Que son propias De De la situación ¿No? No No puede idealizar Porque cuando va A un centro Como este No puedes idealizar Que todo Van a haber Chicos Sentados Y Ávidos Es otra La situación Y hay que ponerle Mucho amor Yo creo que Lo básico Es el amor ¿No? Ponerle A todo amor Y Y así sale Todo Fluye ¿Cómo se los puede ayudar Mabel? Tenemos una página De Facebook Centro Comunitario San Ignacio Oroyola Nos pueden escribir ahí Si no Y ahí aparece El número de teléfono Que es el mío El de Mabel Sí Y ahí Con lo que sea Con lo que tengan No importa Una cama Un colchón Incluso el tiempo De uno Si uno quiere Ayudar Uno quiere Dar un taller Todo 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 es importante Tanto El colchón Que muchas veces Vienen a buscar Hay mucha gente Que viene a buscar Bolsa de alimentos Nosotros Nosotros no podemos Darle Porque no tenemos Y es frustrante No poder Decirle que no O sea De lo que tenemos Nosotros Igual compartimos ¿No? Pero El no poder ayudar Aquel que se quedó Sin trabajo Necesita La ayuda Inmediata Ya No Ir a tramitar Una tarjeta Que quizás A veces Ni la tiene Tampoco Ni la consigue Pero Sería bárbaro Poder tener Alimentos Para poder Distribuir Entre la gente Con emergencia Que hay mucha Hoy en día Hay situaciones Madres Ponele que El marido Ha perdido el trabajo Y nos han venido Pero Preocupadísimas Diciendo que Ahora empezaron A pedir por allá A pedir por acá Cosa que no pasaba Hace un par de años Y ahora tenemos que retroceder Y preocuparnos Por esas cosas básicas Para mí A mí me parece terrible Eso En el caso De las donaciones Que por ahí No suceda Como Lo que yo vi El día que Te conocí Que Te acordás Que Habían Las voluntarias Estaban Abriendo los bolsones Con la ropa donada Y era ropa Que por ahí Era más trapo Que ropa Deciden de rescatarse Sí, sí Bueno Nosotros Redistribuimos A veces Cuando hay excedente Redistribuimos La ropa Y Se toman el trabajo Las chicas De sacar toda la ropa Clasificar Y volver a poner en las bolsas Lo que sirve Porque no nos gusta Llevar ropa Que esté Que esté sucia Para tirar Para tirar No es digno Las personas No son tachos De basura Tampoco Entonces Eso Nos tomamos el trabajo De hacerlo Para poder Como Cuando estuvo Marcelo Estaba Él veía que Teníamos ahí Un montón de bolsas Que justamente Estábamos planeando Llevar a los barrios Que están Más Sí Hay otras asociaciones Periféricas Que llegan a otra gente Que nosotros no llegamos Entonces La redistribuimos Hasta el puente Después hay otra también En Talleres Sur Y tratamos De descentralizar La ropa esa Claro Mabel Muchísimas gracias Por tu tiempo Ángel Lo mismo Vamos a dar Tienen un número de teléfono Y una dirección Para que las personas Que nos están escuchando 154 420129 Invitamos a todo El que tenga ganas A conocerlos Aunque sea en principio De conocer Y tenga ganas De participar De algo Tenga algún conocimiento Que quiera Regalar Brindar A los chicos O a las mamás Porque hay muchas mamás Que se acercan A hacer cursos También Ávidas De hacer cosas Tanto chicos Como Como Madres Adultos Padres Madres Todo Aquel que sepa Un deporte O que quiera Simplemente ir A hacer recreación A hacer algo Con los chicos Un bibliotecario Perdón También Tenemos biblioteca Un bibliotecario Eso sí Porque tenemos Una biblioteca Que no la podemos usar Porque no tenemos Una persona Que se encargue De distribuirlo Prestarle los libros A los chicos Tenemos muchos libros Muchos libros Que no podemos En este momento Utilizar Porque no hay Quien se encargue De eso Igual El taller de costura Tenemos máquinas De costura Un salón De costura Un salón De costura Mamás Que estaban Están en un curso La voluntaria Se tuvo que ir Así que Nos quedamos Sin profesora De costura La dirección Mabel Diagonal Spur 2726 Y este viernes Vamos a estar pintando Me parece El centro Si alguien quiere Acercarse A agarrar un pincel Ah sí Vamos a estar O a sebar un mate Aunque no sepa Agarrar un pincel Sí A conocer Como dijiste vos Así es Muchísimas gracias Bueno Muchas gracias a ustedes Por el tiempo Un placer Continuamos Marcelo Escuchamos a David León Que esta noche Va a estar En el Teatro Gran Plaza